¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy con dos entrevistas de lujo. La primera, que ya está en estudio, Felipe Mikli, el actual presidente de la Unión Cívica Radical, para charlar un poquito cómo se prepara y sobre todo la impronta que le quiere dar a su nueva gestión frente a la Unión Cívica Radical en Santa Fe. Y por supuesto también tenemos al presidente de lo que es la coalición cívica ARI en Santa Fe, junto con su diputado, que está también trabajando intensamente en Santa Fe. Dos entrevistas de lujo, así que tenemos pocos minutos para charlar, para darle el mayor espacio a los invitados. Darío, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bien, bueno, una semana muy política, ya desde el inicio de la semana, pero además también con muchos episodios que tienen que ver con el ámbito de los tribunales. El tema del viejo cantero y la imputación. Las amenazas. Sí, las cosas que se están conociendo en las últimas horas son terribles. Ahora, increíble que se pudo empezar a descubrir todo el abanico de negocio que tenía gracias al teléfono. Sí, sí. Básicamente viene una investigación de todos los que hay 20 personas detenidas. Uno ya estaba detenido en la cárcel de Coronda, que ahí manejaba, hacía home office. Manejaba todo desde ahí. Era uno de los laderos principales del viejo cantero, que andaba en OJ con un carro, todo decía, en este no hace nada. Bueno, lo que maneja, estamos viendo que todo pasaba por las manos de él. Naturalmente que en conexión con el guise cantero, su hijo, y al mismo tiempo un ramillete de servicios que prestaba. Va a hacer a las escuelas, a las estaciones de servicio, a pretes barios, al que sea. Empresario, amante, todo. Todo, inclusive también, hasta lo imputaron por el tema del maltrato animal, y hasta te vendía entrada para el clásico de Rosario. Ah, también. Entrada trucha. No sé. Ah, y dicho sea paso... Las cajitas, ¿qué pasó con las cajitas? Las cajitas, 137 eran, ¿no? Eran dos o tres cajitas. Porque viste que decían, no sé cómo fueron a parar algún empleado infiel. Esto ya pasa mucho más allá, con 130 cacas que se vieron ahí. ¿Cuántas tuvieron antes? Bueno, ahí hay una investigación de por medio, una denuncia. Para colmo, durante el fin de semana, se incendió una de las oficinas de acción social de la Municipalidad de Rosario. ¿Vos sabés que esto me preocupa lo de Haskin? Porque él rápidamente, de reflejo, dijo, hay que investigar. Me parece que ahí tiene un caballo de Troya. Si él no está enterado, me parece que los vínculos que tanto él pregona en los medios diciendo que hay que romperlo con las mafias, con la droga, con todos estos tipos que están aterrorizando a la sociedad, este hecho de encontrar las cajas en las casas del propio jefe de la banda y después se quema, que lo que significa que quieren tapar y ocultar algunas pruebas, es motivo que por lo menos una limpieza urgente de los funcionarios del área de acción social. Bueno, en las últimas horas se ingresó un pedido de informe sobre eso, específicamente el concejal Tesandori en Rosario. Hay mucha preocupación, pero insisto, no son dos o tres cajas, ¿viste? Cuando se veían las fotos, uno decía, bueno, vaya a saber cómo fueron a parar ahí. Primero sospechaban de que había un comedor, después el comedor no existió, no aparecen los registros de la Municipalidad que ellos tuvieran un comedor, pero después se conoce el acta de secuestro y nos enteramos que son 137 cajas con alimentos de un programa de alimentación que tiene la Municipalidad de Rosario. Una locura. O sea, es mucho más serio. Bueno, hablando de la justicia, también vos decías que hay para hablar, porque también estuvo el jefe de los fiscales en la legislatura. Sí. Y pidiendo más plata. Jorge Baclini. Todos los años se hace un informe de gestión de qué hicieron los fiscales y un número de, bueno, cuántos juicios acordados hay o abreviados, cuántos llegan a juicio, todo. En el medio dijo, no hay más plata. A lo sumo llegamos hasta agosto, porque gastaron todo el presupuesto del año en los primeros meses del año. Y bueno, mientras sigan pagando 5 lucas para abrir celulares iPhone, que después se gasta toda una infernal inversión para poder saber qué hay adentro y después cuando tenés las pruebas y lo tenés que imputar, como el caso del famoso jefe de la banda de los Juegos, clandestino, Peity, que le terminaron dando 3 años y con 7 meses se fue a la casa. Con 7 meses está preso en un loquero, se fue a su casa. Bueno, en ese... Y te digo, a ver, y si vos sumabas todos los delitos que estabas, eran 40 años. Entonces vos hacés un despliegue de fortuna. No digo la causa esta, sino se han visto causas importantes donde se pagó fortuna para destrabar los teléfonos y después hacernos abreviados y termina no, digamos, castigándose verdaderamente a los responsables. Hoy abrir un teléfono de celular de esa empresa, 5.000 dólares en San Pablo en Brasil. 5.000 dólares. Cada uno. Más el empleado es llevado. Para que después termine haciendo un abreviado, me parece que hay que tener cuidado porque últimamente, lo que nosotros venimos diciendo hace rato, no todas las causas, pero en varias que son, sobre todo las que tienen mucha presencia en los medios, hay mucha política en juego. Mucha política en juego. Bueno, y en el medio de todo eso, lo que ha pasado con el plano político. Primero, el discurso del gobernador en el inicio del periodo de la recesión es el domingo. Que un discurso que llamó la atención porque fue muy diferente a los dos anteriores. Sí, y arrancó con el homenaje a Reutemann y a Lischi. Sí. Ramó para distender porque estaban todos con los cuchillos y los dientes apretados a ver qué iba a decir porque como en los últimos días también se había conocido una publicación en Clarín donde le echaba la culpa a la gestión anterior por toda la duda que le dejó. Dijo, a ver con qué viene este. Estaban todos preparados con el cuchillo y el tenedor a ver cómo lo pinchaban. Pero arrancó y le bajó la guardia con eso. Sí, se vio un peruco diferente. Diferente a los anteriores discursos. También es cierto que había una movilización que no se pudo dar en los años anteriores por el tema de la pandemia. Sí. Así que había gente de Hacemos Santa Fe de toda la provincia. Intendentes, presidentes, criminales. Sí, coparon la plaza de la legislatura. Sí, sí. Eso no se vio en los últimos años. No se podía. Así que fue un año diferente con respecto a eso. Se sacó foto con todos al principio y al final Perotti y lógicamente después a la hora del discurso se vio mucho más contemplativo, no combativo como los anteriores. ¿Sabes lo que yo noté? A ver, somos periodistas, nosotros estamos muy al día con toda la información de las cosas que pasan. El resumen que hizo, que fue largo, la verdad, me hubiese gustado que haga más título, pero lo que rescato es que dio mucha información de obras y cosas que se están haciendo en la provincia que ni vos y yo no estábamos enterados, menos la gente común. Si nosotros los periodistas que estamos en lo cotidiano nos sorprendimos con algunas datos, algunas cifras que tiró de las cosas que está haciendo la provincia que por ahí uno dice, y no sé qué está haciendo. Me parece que faltó en todo este proceso de su gestión una comunicación mucho más eficaz para mostrar todo lo que está haciendo la gestión Perotti que yo te digo, viendo ese discurso, yo le sugeriría a los que se encargan de la comunicación agarrar ese librito y empezar a trabajar sobre los distintos aspectos, distintos ítems, donde uno se sorprendió con todo lo que se está manejando en materia de inversión y de acción. Sorprendente. Por eso le digo, y me parece que no está comunicado ofrecientemente. Bueno, sin duda, algo que tuvo mucha trascendencia y sobre todo fuera de la provincia de Santa Fe el momento cuando habló de la seguridad y el reclamo que le hizo al gobierno nacional por el tema de las fuerzas federales, por el tema de la designación para ocupar las vacantes en el ámbito de la justicia federal, especialmente eso. Bueno, tuvo tanta repercusión que al día siguiente estaba sentado el gobernador de la provincia y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, con el propio presidente de la nación en la Casa Rosada, al lado también Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación. No estaba cómodo, al parecer. No. Las fotos que salieron es como que no le gustó mucho estar ahí en esa reunión. A ver, por lo que cuentan, hubo mucha tensión al principio. Una reunión bastante extensa, no cayó nada bien en Buenos Aires el discurso del gobernador, porque primero del propio partido. La semana anterior, Hapkin también había dicho que no dejen solo a Rosario, o sea, que el intendente de Rosario hasta lo bloqueó a Aníbal Fernández en las redes sociales al intendente de Rosario, después de discutir, poner por Twitter. O sea, había un momento de mucha tensión. En esa reunión se consiguieron tres cosas importantes. Primero, que se nombrara un comandante de las fuerzas federales en Santa Fe. Segundo, que hiciera un anuncio de 300 efectivos que llegarán en las próximas horas. La verdad es que la nación había prometido mil antes de marzo. No llegó. Estamos en mayo, se le pasaron, pero van a llegar 300. Y el otro tema que pidieron expresamente Perotti y Hapkin es el tema de la justicia federal, que se haga un proyecto especial para Santa Fe. Hay un proyecto de reforma a la justicia. A ver, no lo presentó en su momento en un primero de marzo el propio presidente. Bueno, pero el tema era la reforma de la justicia en todo el país. En el medio de eso, Santa Fe, lo que ellos piden es, como el otro no prosperó, se aprobó en Senado, diputado lo cajoneó, dijo, olvídense de eso porque perdió Estado parlamentario, hagan uno solamente para Santa Fe y después que se discuta el tema nacional. Entonces, ese es el compromiso del presidente, hacer un proyecto exclusivamente para Santa Fe. A ver, en la ciudad de Rosario hay la misma cantidad de fiscalías que hace 40 años, tres fiscalías y hay dos fiscales porque una está vacante. En Santa Fe hay dos. Uno de nosotros no tenemos un juez. Viene un juez de San Nicolás a la ciudad de Santa Fe porque está subrogando porque acá se jubiló el juez. Claro. Entonces, eso fue lo que pasó, eso fue lo más destacado. Al día siguiente, ¿quién aparece? Ahora, ¿por qué no fue Jatón? No lo invitaron. A ver, yo pensé que por ahí después. Yo creo que Jatón no fue, fue muy crítico también con el discurso de Perotti junto con toda la oposición. Hacking fue un poco más contemplativo y rescató muchos aspectos del discurso de Perotti y en el tema de la seguridad, como dijo Perotti en el discurso, esto no es un tema que lo vamos a resolver uno solo, esto entre todos, si no nos sumamos y sobre todo si no está el condimento nacional, que se ponga las pilas realmente la nación porque traspasa cualquier decisión que vos quieras tomar. Porque acá el problema es el narcotráfico y las derivaciones del delito que genera el propio narcotráfico. Si no hay juzgado, no hay jueces que trabajen seriamente, es imposible tumbarlo desde la provincia. Me parece que el planteo fue lógico, por eso me parece bien que esta reunión que se hace producto de la respuesta y la repercusión que tuvo los dichos de Perotti, me parece que también era una puesta en escena de dos dirigentes preocupados por la seguridad. Jatón no se quiso quedar afuera. También es cierto que por ahí en estas reuniones cuando son chicas se resuelven más cosas de cuando vas a hacer una reunión en plenario. Ahora, Jatón se llevó un papelito diciéndole a Jatón que lo atendió el presidente y no lo atendió. Lo atendió el ministro de Seguridad de la Nación a nivel Fernández y le llevó el informe del MPA donde habla de las causas de que en Santa Fe por la cantidad de habitantes tiene un número muy alto de delitos contra la propiedad en la vía pública entonces dice nosotros también necesitamos fuerzas federales pero en Buenos Aires la mirada está puesta en Rosario es así es entendible que Jatón quiera defender pero llegó al otro día. Sigo insistiendo sigo insistiendo vos podés llenar de muchos policías gendarmes si lo ponés a pasear por calle Pellegrino y Rosario no sirve para nada. Si acá no hace un trabajo en serio me han comunado justicia con fuerzas federales para realmente atacar porque todos sabemos quiénes son los que manejan se saben los nombres los apellidos los domicilios las casas los autos todo se sabe ahora tiene que haber alguien que tenga cojones y decida decir bueno vamos por esta banda que saben del nombre que reparte el dealer del barrio hasta el jefe de la unidad a ver se sabe todo ahora si vos no tenés gente que se lleve adelante el proceso de juntar las pruebas para acusarlo y meterlo preso y empezar a decirle señores vamos a alambrar Rosario se termina la droga si no está esa decisión política por más que llenemos de móviles la calle Pellegrini Oroño no vamos a tener respuesta bueno hay un dato sobre eso porque Javkin hace noche en Buenos Aires se queda y el día siguiente lo recibe Horacio Rosati el presidente de la corte entre otras cosas hablaron específicamente de Rosario y de la presencia de Rosati la próxima semana el día viernes en Rosario van a estar los cuatro ministros de la corte la verdad que esto no es habitual jueces federales de todo el país todos en Rosario hablando reclamando por la justicia federal de Rosario de Santa Fe en particular pero de Rosario ya estaba tomando ante mano si lo que pasa es que en su momento se lo esperaba Lorenzetti ahora vienen los cuatro no es habitual que en un lugar donde a ver Lorenzetti estuvo en las últimas horas una charla hablando del narcotráfico de Rosario pero no todos los ministros porque acá la junta nacional de jueces federales vienen todos los jueces federales a Rosario para plantearle incluso el reclamo al gobierno nacional en medio de un momento de mucha tensión de la justicia y de la corte en particular con el gobierno central entonces en medio de todo eso hacen esta movida en Rosario la próxima semana va a ser uno de los temas importantes bien hablando de justicia Saino otra vez fue noticia esta semana esta noticia por dos temas el primero que la justicia federal perdón la imputativa cuando le hacen la imputativa no ya se la hicieron ya se la hicieron en este caso nosotros incluso la semana pasada no le hicieron la imputativa pero el tema de la prisión preventiva bueno justamente se va a hacer en las próximas horas esto porque naturalmente va a quedar libre no va a haber ningún problema porque ya está transitando libertad esta situación pero bueno ahí justamente hay que prestar atención en cuánto va a ser la fianza básicamente uno imagina que ese va a ser el único inconveniente por el monto del supuesto perjuicio que podía perjudicar a la provincia de Santa Fe que son alrededor de 8 millones de dólares ahora mientras eso ocurre por un lado en la causa del fuero provincial él a fines del año pasado se presenta en el juzgado federal aquí en Santa Fe y dijo quiero que me investiguen por el tema de las del tema de las escuchas o el tema del espionaje se autodenunció el fiscal Rodríguez empezó a hacer la investigación hasta que finalmente el juez Rodríguez son dos Rodríguez en Santa Fe tenemos los Rodríguez como el grupo de música uno fiscal y el otro juez dijo señor no hay ningún elemento que haga suponer que hay un delito a partir de los elementos que ellos tienen con respecto a esta investigación eso significa que en el fuero federal no hay causa por espionaje la causa sigue por un lado el tema de las armas donde fue imputado por otro lado donde se está investigando entre comillas la supuesta causa de el espionaje que ahora no se puede llamar de esa forma no, no hay espionaje porque tampoco lo pueden hacer en Santa Fe si no se pasaba al fuero nacional están investigando como deberes de funcionario incumplimiento de los deberes de funcionario en avanzar en algunos temas donde por ahí hay irregularidades o cosas que no estaban permitidas para la función a ver de hecho han trascendido públicamente y ahora los abogados defensores han tenido la posibilidad de acceder a todo el material acá lo que se ha encontrado son gran cantidad de carpetas con información de políticos de empresarios de sindicalistas de periodistas que estaban archivadas dentro del órgano del Ministerio de Seguridad de la provincia y la pregunta es ¿para qué? ¿cuál es el motivo de preparar todo esto? porque ellos lo encontró rompiendo y titulando material si vos no tenés nada que ocultar si no hay investigación como salió de la justicia federal a decir que no hay ningún tipo de delito ¿por qué estabas titulando carpetas? bueno lo que la justicia quiere en todo caso tiene que buscar y configurar a ver si existió un delito o no del otro lado los funcionarios dicen nosotros no hicimos nada ilegal nunca hubo un requerimiento sin autorización judicial y todo lo que conseguimos era que está de libre uso en internet pero no por arriba de una autorización de un juez Bastía había pedido en su momento que la corte suprema de la provincia liquide rápidamente una presentación que el propio Zahín hizo en el ámbito digamos de la provincia por el tema de su trabajo como jefe digamos de la investigación del MPA que después que fue destituido quedó abstracto ese pedido pero bueno pero como iba a seguir teniendo algún tipo de actividad dentro le fueron a ver Bastía como presidente de la comisión en ese momento de acuerdo de legislatura le dijo abóquese senador corte suprema y también tuvo el fallo el martes diciendo archívese porque ya está abstracto no hay una posibilidad porque ya está destituido por lo tanto le dio la razón a Bastía si no hizo ese seguido en el ámbito de tribunales cosa que no tenía ningún sentido bueno así que hemos tenido demasiada actividad política y también lógicamente el ámbito de tribunales bueno vamos a hacer una pausa cortita 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 porque lo vamos a invitar a Felipe Micli para que se sume y después también tenemos la invitación a diputado y al presidente de lo que es la coalición cívica ARI en Santa Fe pausa y ya venimos renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico pagar tus compras es más ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico pedir un préstamo es ágil, simple y práctico y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe ágil, simple y práctico probalo bancosantafe.com.ar acá, para vos y como anunciábamos al comienzo del programa ya está sentado con nosotros y le damos la buena noche Felipe Micli ¿cómo le va? ¿cómo anda? flamante presidente de la Unión Cívica Radical ¿cómo anda? bien Carlos gracias Darío gracias por un saludo para ustedes para todo el equipo para la vasta teleaudiencia y bueno, gracias hacía mucho que no me invitaban pero no hay persona más ocupada mirá que le he hecho le he formulado más de 200 invitaciones pero está a mil a mil además el otro día no fue al acto que hicimos no fue no estuvo no estuvo no, me lamenté de no ir la verdad que me lamenté no llegué estaba en otro lado hice todo el esfuerzo para llegar y no llegué con los tiempos pero la verdad que fue uno de los a ver sé que cuando asumías la presidencia siempre tuviste un toque de distinción por la forma que se hace o los invitados la última vez lo tuviste Alfonsín cuando fuiste presidente la última vez que vino Raúl bueno todos sabemos lo que significa Raúl Alfonsín en la vida de los argentinos y de los radicales y de los radicales en especial en particular pero fue la última vez que vino Santa Fe sí y vino a tu asunción en 2006 me parece exactamente vino a tu segunda asunción no vino más y lamentablemente después empeoró su salud y falleció bueno por eso digo tu asunción este es tu tercer mandato como presidente de la Unión Civil Radical pero con un no lo esperaba esto Carlos la verdad yo digo no ya no porque ya yo fui presidente en su momento que fue como es ahora un alto honor para los que queremos a la política y todos los días tratamos de dignificarla la verdad que realmente una distinción para los que todos los días militamos en política y yo decía ya con 58 años fui con 40 41 la primera vez como presidente del comité provincia digo ya los 58 años no creo que se dé y además no lo estaba buscando pero bueno todo el proceso de unidad que venimos nosotros desarrollando que todos todos tuvimos que ver todos mujeres hombres jóvenes que pertenecemos a las distintas tribus internas de radicalismo bien definidas tribus internas nos hemos dejado de ver un poco con esa desconfianza con estas cuestiones que teníamos muchas veces temas no que no estaban resueltos bueno nos hemos después de perder las elecciones que fuimos divididos hace dos años y medio entre ambos frentes de la oposición sacamos la oposición hoy sacamos más de un millón de votos ganando por 300 mil votos a Omar Perotti pero dividido Omar Perotti nos ganó por 70 y pico mil votos al segundo más votado digo eso nosotros nos juramentamos de que el radicalismo tenía que hacer un gran esfuerzo para lograr una unidad y esto lo condujo muy bien Carlos Facendini como presidente del partido y Lisandro Enrico como presidente de la convención y la verdad que yo tomo la posta ahora de un partido unido que está dinámico que está trabajando aparte para la etapa que yo veo que tiene hacia adelante de la de construir los puentes con todos los sectores porque ustedes están pensando no digo frente de frente sino que todos los partidos se sumen a una especie de coalición para poder tener una propuesta ganadora en el 23 y la verdad que tu perfil tu impronta le ha demostrado que tenés buen diálogo con todos y lo ha demostrado también hasta en el mismo seno del senado la relación con los peronistas es decir el diálogo fluye va allá que tienen la vereda de enfrente en algunas cosas digamos y esto se ve y cuando vos tenés que construir hacia adelante una coalición política tan diversa porque tenés desde socialismo hasta el PDP no es fácil y creo que tu perfil encajaba y creo que por eso te han propuesto para que sea el presidente en esta instancia si y también esto se puede lograr con el acompañamiento y el apoyo de todos y que no alcanza con un solo partido político o sea nosotros si el mejor aporte que entendemos podemos hacerle a la construcción de ese frente amplio potente programático que intenta ser alternativa en las próximas elecciones el mejor aporte tiene que ver con un radicalismo unido ordenado que sea prolijo que no tenga tantas no esté tan convulsionado al contrario lo que hoy tenemos es un partido que está encauzado en su funcionamiento y después tratar de que confluyamos todo por eso yo hablo y soy muy cauto en esto de decir nadie se tiene que sumar al otro la idea es confluir en una mesa todos en igualdad con los distintos partidos para que podamos organizarnos para que podamos ordenarnos para que podamos tener un programa de gobierno en común que no solamente lo tenemos que hacer nosotros los que estamos en política sino tenemos que consultar y lograr la participación de instituciones de la sociedad civil y de distintos actores de la sociedad civil porque necesitamos un programa de gobierno superador para Santa Fe y necesitamos un gobierno que esté a la altura de las circunstancias y un gobierno como se merecen los santafesinos digo nosotros rápidamente que decimos la Santa Fe que fue capaz de hacer el túnel subfluvial que fue capaz de hacer la primera autopista del país de lograr el 82% móvil para sus jubilados provinciales o de asignarle en distintos gobiernos un del presupuesto un monto porcentual importante a la a la faz educativa bueno esa es la Santa Fe que nosotros queremos reeditar el gobierno que queremos reeditar para beneficio de todos los santafesinos con la idea de construir un mejor futuro para todos y para eso ese objetivo no se puede lograr por sí solo vemos experiencias a nivel mundial experiencias que ocurren a nivel país vemos por ejemplo lo que decía el gobernador Gustavo Valdés el otro día de Corrientes tiene un frente que tiene 31 partidos políticos integrando ese frente y él decía créanme que no es fácil sostener esto y pero lo importante es también entender que los problemas que tenemos son tan complejos las demandas de la población que no alcanza con un partido político no alcanza con un dirigente hay que tener dirigentes probos de experiencia con distintas miradas que estén comprometidos y que estén pensando que el objetivo es darle lo mejor a los ciudadanos a los vecinos nosotros tenemos que anteponer las necesidades y los sueños y las aspiraciones de los santafesinos por lo sectorial lo partidario o lo personal por eso que tenemos que hacer un esfuerzo y estamos decididos del radicalismo a hacerlo porque entendemos que en esta situación nadie rechaza el radicalismo de los partidos por eso los otro día tuvimos 10 partidos de la oposición como decís desde el centro izquierda al acento derecha todos juntos en la asunción de autoridades digo podemos ser el partido que actúe como nexo como articulador de este gran proyecto político que sea en beneficio del conjunto de los santafesinos ahora Felipe justamente mirando eso la verdad que la foto fue impactante porque en Santa Fe en los últimos años no estamos acostumbrados a una foto porque estaba el gobernador de Corrientes pero también había estaba el Cotino Ciglia que habitualmente no sale al país y había otros dirigentes también nacionales diputados teníamos dos instituciones en el reglismo de un lado estaba el Cotino Cid y de otro lado el Changi Cáceres estaba el Changi digo como dirigente no el Changi sigue sigue vivo sigue caminando el país sí lo vi pero en el mismo tiempo estaba el socialismo estaban las autoridades del partido y Antonio Bofati pero estaba el PDP la coalición civicaria si Antonio fue uno de los si no más aplaudidos uno de los más aplaudidos el reconocimiento de todos por lo que hizo como gobernador y por su la sectoria pero también había algunos peronistas sí, sí porque había Alejandro Bucassovi del peronismo de encuentro federal republicano ahora hubo alguno que puso una condición dijo no yo si va otro no voy no, no, no no, al contrario ¿invitaste al peronismo? ¿a Olivera? no sí lo voy a visitar ya le he planteado a la mesa de conducción de la Unión Cívica Radical y lo he hablado con Ricardo que es un amigazo una persona que yo quiero mucho admiro y valoro mucho como dirigente y como tantos otros peronistas y le dije que era para nosotros teníamos la idea de visitarlo en la sede del partido justicialista y va a ser una de las primeras acciones que llevemos adelante porque creo que hay que recrear las relaciones institucionales incluso entre los partidos políticos y aquí lo que se viene hacia futuro si nosotros queremos de alguna forma achicar esta gran grieta que tenemos en Argentina y trabajar en conjunto porque aquí no es que el que gana puede hacer lo que quiere y puede prescindir de quien está en la oposición debemos trabajar todos juntos y en Santa Fe en el país con más razón y para eso necesitamos tener instancias de diálogo lugares de encuentro de discusión de los temas y que podamos alguna vez hacer una agenda decir che no importa quien gane la próxima pero estos son los 5 o 7 puntos nosotros no importa nosotros queremos ganar nosotros no no pero te digo a ver el que llega al 23 no hay reforma hay cambio puede ser el mismo partido pero cambia la forma pero yo digo es que alguna vez digamos che estos 7 puntos de interés general pastor no importa la cara del partido político sabes que bueno sería que poné en 10 12 15 20 puntos nos pondríamos de acuerdo en el país y en cada provincia para decir hacia donde vamos y gobierne quien gobierne y esté quien esté en la oposición se podrá retocar se podrá modificar un poquito y demás pero hay un norte y sería como establecer políticas de estado eso lo hizo Brasil y le fue muy bien claro acuerdos y nosotros lo tenemos que hacer en algún momento porque a ver quien ayer hablaba con unos colegas tú y yo le decía una frase entre las otras que son frases célebres la de Einstein que decía solamente los locos creen que haciendo siempre lo mismo van a obtener resultados diferentes y nosotros en Argentina parece que siempre vamos y nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos entonces en algún momento tenemos que plantearnos que hay que hacer cosas diferentes y hay que pensar ¿qué pasa? el otro día yo veía algún dirigente se reúne con el dirigente de la oposición y automáticamente ya lo tratan de que es un traidor de que es un vendido y no tiene que ser eso tiene que haber diálogo tiene que haber entendimiento tiene que haber acuerdos si no ¿cómo llevamos adelante las cosas? ¿vos te refieres por Morales? y claro tuvo una cuestión de más y los salieron a matar entonces digo esto no es como que ya o por lo menos cuando se reúnen se tienen que reunir a escondidas no tiene que ser a la luz del día es decir estamos tratando de charlar y de dialogar y de ver cómo abordamos tal problemática Felipe hay varios temas y sobre todo porque en este caso el frente de frente ustedes lo imaginan con un escenario de interna lógicamente es posible hacer un acuerdo a ver es legítimo que haya varios que quieran ser candidatos también a ver déjame me estoy bocadito como nunca el frente tiene tantos candidatos ¿cuántos tienen tantos candidatos? eso después se ordena porque muchas veces los dirigentes para posicionarse dicen aspiro a ser candidatos ¿cuántos han dicho quiero ser candidatos a gobernador y después terminan siendo candidatos a diputados en el techo y borugá digo son y está bien eso es el juego que hace cada uno o la estrategia que lleva adelante cada uno digo nosotros si decimos que como son varios los partidos políticos que nosotros pretendemos que estén en este proyecto y como hay una ley electoral que tampoco podemos dejarla de lado y no podemos dar ventajas con otros competidores digo de otros frentes que se formen seguramente en el posicionamiento que cada uno necesitamos tener en una elección interna cómo se logra eso y con una mejor oferta electoral y que el electorado defina quiénes son los candidatos que definitivamente tienen que representar ese espacio en una elección general eso significa también tener mayor volumen electoral y significa un mejor posicionamiento de cara a las generales dicho de otra manera si vos llevas una sola lista y hay otro frento que lleva dos o tres listas seguramente la gente va a participar donde hay dos o tres listas esa sumatoria va a sacar más votos y automáticamente ese frente queda mejor posicionado para la general que lleva una sola lista digo son cuestiones no descarto que tengamos una lista unificada pero tiene ciertas complejidades y significaría tal vez significaría tal vez dar una ventaja en el posicionamiento que se logra en una elección primaria entonces yo tengo otra pregunta porque en la Argentina muy diferente de lo que pasa en Uruguay o lo que pasa en otros países los frentes han tenido muchos problemas internos y si no el frente de gobierno el frente de todos hoy el mayor problema que tiene Alberto Fernández sale del propio frente conformado el frente de todos pero acá en Santa Fe también hemos tenido de hecho yo recuerdo por ejemplo varios dirigentes políticos han pasado por esta mesa nos dijeron ¿y cómo hacen para ponerse de acuerdo cuando hay tantos intereses o mirada diferente el pro el socialismo varios me dijeron mirá mirá San Guillermo ahí tenés donde vamos todos juntos va al pro van todos juntos y ahora en San Guillermo la intendenta se peleó con los radicales los zancó más que peleó en San Guillermo fue una cuestión de un paso al costado que dieron dos dirigentes de radicalismo y hay otro dirigente de radicalismo ya que lo han reemplazado y claro los nuevos secretarios son radicales son radicales y claramente quienes dejaron el gobierno dijeron nosotros seguimos en la alianza digamos es una cuestión de funcionamiento de metodología del gobierno no se rompió el frente no se rompió el frente no se rompió el frente y es un aprendizaje todos los días pero nosotros tenemos historia en Santa Fe hemos estado 12 años gobernando y fuimos de menor a mayor yo decía si tenemos que calificar el funcionamiento una cosa fue el gobierno de Biner ya mejoramos mucho en el ensamble y en el trabajo mancomunado en el gobierno de Bonfatti y terminamos muy bien en el gobierno de Miguel Lifchi que además fue un gobierno de muchas realizaciones el de Miguel ya una vez que se había de alguna forma se había acentuado el funcionamiento ¿sabes que es lo que funcionó mejor ahí con Lifchi que no funcionó anteriormente? o si mejor encapar con Bonfatti que uno ve de afuera es la participación del radicalismo en las decisiones la primera gestión de Biner fue muy socialista muy socialista en la de Bonfatti abrió un poco el juego y en la de Lichi se vio que había 6 ministros que eran del radicalismo y otros partidos también tenían participación en su momento al principio parece que el radicalismo fue cola de ratón de León fue cola de ratón con Biner no tenía mucha incidencia eso mejorar con Bonfatti y con Lichi lo vimos que la obra que hicieron en las provincias ustedes podían levantar el teléfono y te atendía un ministro y te daba respuesta por eso nosotros tenemos esa historia esa experiencia que además con los errores que hemos tenido claramente no podemos volver a a digamos a volver a cometerlos a volver a cometerlos y tenemos que subsanarlos tenemos que corregirlos entonces tanto de esa experiencia hay ya una cuestión de desarrollo de los frentes que no hay duda que podemos llevar adelante un frente más potente más amplio con otros partidos políticos y por supuesto es una tarea de todos los días después tratar de sostener eso incluso en los mismos partidos a ver hoy vemos aquí en Santa Fe lo que como están los inconvenientes que tiene el partido gobernante pertenecen a un mismo partido o el frente de todos a nivel nacional que bueno hay sectores que tienen ánimo destituyente tal vez podríamos decir el ánimo destituyente nunca lo hemos tenido nosotros pero podría decir la oposición lo tiene no, no lo tienen sectores del mismo partido del mismo frente gobernante bueno allá ellos nosotros digo queremos ser los más responsables los más serios estar a la altura de la circunstancia y lo que podamos construir por eso cuando alguien dice no nosotros nunca hablamos de amontonamiento hablamos de un frente donde haya denominadores comunes donde el principal denominador común tiene que ser el programa de gobierno que tenemos que elaborarlo en conjunto con la asociación ese tema alguna vez yo me acuerdo a ver cuando yo comencé a ver la política y a observarla en aquella época estoy bastante grande se hablaba de programa vos sabías que votaba el peronismo votaba un programa votaba el socialismo un programa el PDP el radicalismo sabía hacia dónde iban hoy se ha desvirtuado con esto de las candidaturas de gente conocida y se perdió el tema del programa y ahí el programa lo que decías al principio que lo que te gustaría y lo que seguramente le gustaría daría a quien hable y a todos donde nos podamos poner de acuerdo en X cantidad de puntos y eso se respeta a rajatabla y eso vamos a ser garantes todos yo no voy a ser candidato a nivel provincial pero en el rol como presidente del partido podemos hacer muchísimos aportes y después ser de alguna forma garantes de que lo que se establezca y lo que se acuerde después se cumpla porque tenemos que cumplirle no a nosotros no entre nosotros solamente a la gente Felipe hay un tema que se ha hablado y que muchos dicen es el momento este año el tema de la reforma a la constitución ahora ya somos una autoridad partidaria más allá de la opinión a título personal pero esto no es sin el frente progresista o sin el cambiemos o sin el radicalismo ¿cuáles son las posibilidades de ustedes de discutir este tema que siempre se pospone por el fantasma de la reelección y demás? yo lo entiendo que es impostergable este tema tenemos que discutirlo en serio no decir cada vez que necesitamos debiar la atención sacamos el tema de la reforma a la constitución hay que reformar la constitución una constitución que tiene 60 años no pero aparte estamos en deuda con la 94 que obliga 94 ha pasado 26 años un cuarto de siglo ya ha pasado un poquito más de la reforma de la constitución nacional y nosotros tenemos una constitución de más de 60 años a ver cómo vengamos ayer lo hablaba con otro colega me estoy recordando de eso decía no habíamos llegado a la luna todavía no había internet no había teléfonos celulares no había computador no había redes sociales bueno cuántos pactos que se han consagrado con rango de acuerdos internacionales que cuando sancionamos la constitución no estaban avances de todo tipo avances sociales digo necesitamos reformar la constitución pero además porque necesitamos llevar los mandatos de los presidentes comunales a cuatro años darle por ejemplo al consejo de la magistratura darle rango constitucional a la defensoría del pueblo que en aquella época no existía ahora existe la autonomía municipal lo que no podemos llevar el voto como está a nivel nacional que a los diseños ya los jóvenes puedan votar ahora no podemos hacer leyes que estén por encima de la constitución eso es un tema que tenemos pero hay posibilidades pero sentarnos en serio vamos a discutir vamos a avanzar en una reforma de la constitución y el gobernador que está tiene que decir directamente yo me excluyo no voy a buscar la reacción porque juré por una constitución y no puedo volver a presentarme como para el mismo cargo por una nueva constitución y en los próximos yo diría que los próximos dos mandatos no puedan ser reelectos podríamos decir una cláusula transitoria a ver se reforma y a partir esta reforma empieza a correr a partir del 2023 el gobernador que venga en el 2027 y el que se y el que se presente en el 2031 no pueden ser reelectos no pueden ser reelectos recién aquel entonces todos los que han tenido que ver y los que estamos ahora ya en aquella época ya están todos jubilados jubilados y hay un nuevo origente y entonces si pueden tener la posibilidad de una reelección y que diría yo y pongamos también una reelección para los intendentes una reelección con 4 años para los presidentes y una reelección para los legisladores y todos y tenemos que digo si queremos renovar o sequenar o sequenar esto es lo que tenemos hay que discutir pero en serio no una cuestión que aflora que asoma en momentos que a alguien le interesa desviar la atención o proponer esto porque pierde credibilidad y es como que cada intento eso ya nace fracasado fracasado te agradezco mucho por haber estado ya terminó mirá lo cantidad de tiempo que tuvimos ya tenemos invitados tenemos invitados me detiene me voy a quedar una cortita porque en el saludo con Perotti ¿cómo te llevas con Perotti? bien bien tenemos una buena ustedes se conocen ya quedan cerca los departamentos se conocen te voy a contar dos segundos dame dos minutos para una neta yo cuando cuando perdimos la elección yo se lo he dicho no sé si se lo dije a Omar pero sí a otros actores a otros amigos tanto el peronismo cuando perdimos la elección que perdimos con Bonfatti con Vicky Tejeda la verdad que fue como un garrotazo digamos dicho en criollo fue duro para todos nosotros porque pensábamos que podíamos después de 12 años el justicialismo había estado 24 años en el poder que podíamos tener algún turno electoral más y algún desarrollo más pero después a la semana dije está bien perdimos pero yo estoy convencido ahora sí que Perotti iba a ser un excelente primero que vive cerca nuestro que es Rafaela fue funcionario del Ministerio de la Producción fue intendente fue colega senador provincial por dos años fue diputado nacional fue candidato a vicegobernador fue senador nacional fue ministro de la producción este tipo pasó tiene toda la experiencia va a ser un gobierno exitoso ¿cuál era lo negativo? y nosotros la oposición no sé cuántos años vamos a estar que no podamos volver al gobierno pero bueno si es por el bien de los santafesinos tendremos que ver y vamos a trabajar en conjunto y la verdad que con el primer discurso que dio que si ustedes ven el primer discurso fue contradictorio con lo que dijo Alberto Fernández en su momento con respecto a la oposición y principalmente hacia Miguel Litsch y hacia Antonio Bonfatti y hacia toda la oposición y hacia toda la dirigencia política y el discurso de Perotti tiene nada que ver con lo que dijo cuando asumió a lo que fue el domingo pasado pero tenemos toda esa expectativa y la verdad que dilapidó toda esa posibilidad y le pasó el 70% del gobierno y en el mensaje del domingo pasado nos habla de construir un mejor futuro para todos es como que le falta autocrítica como que le falta decir bueno miren nos hemos equivocado en esto y vamos a ver cómo remediamos y cómo hacemos las cosas distintas a futuro y le falta un 30% le queda una navidad y un fin de año en el poder esperamos que porque además hubo un deterioro institucional muy grande que busque el diálogo que reencauce la situación y que este 30% que le queda de gobierno trabajando con todos podamos darle lo mejor a los santafesinos gracias se nos fue el tiempo gracias pausa y ya volvemos con los últimos invitados 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin mordaza el poder de la gente muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros el diputado provincial Sebastián Juliérac Pinasco de la coalición CIVICA ARI bienvenido al programa diputado gracias por la invitación no por favor al contrario está con nosotros también Mauricio Amel que es una autoridad partidaria o vicepresidente de la coalición CIVICA ARI en la provincia de Santa Fe bienvenido muy bien bueno vamos a hablar de varios temas vamos a hablar de política lógicamente pero ya estamos en el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y Perutti estuvo dio el discurso para inaugurar el primero de mayo cuál es la evaluación de lo que escuchó diputado bueno más allá de lo que escuché yo mi opinión es que el gobierno estuvo los dos años de pandemia en pausa en muchas áreas donde podría haber avanzado y recién ahora está planificando hacer algunas cosas cuando le queda menos un año y días de gestión y bueno después hay emergencias que de las cuales ni se habló o se le echó la culpa a Buenos Aires o al gobierno nacional de responsabilidades que son propias del gobierno provincial por ejemplo puntualmente cuál la seguridad seguridad más que nada que es lo que nos está atravesando bueno o sea hemos naturalizado ustedes han sido bastante críticos con respecto a ese tema en los últimos meses yo de hecho te he escuchado en varias ocasiones hablar de eso cuál es la mirada específicamente sobre el tema de la seguridad no porque o sea en campaña prometió paz y orden tuvo dos años en pandemia con la gente guardada en sus casas que era un hándicap como para decir bueno termina la pandemia y tengo el orden en la provincia bueno no pasó recién termina la pandemia y están viendo qué pueden hacer con la seguridad y tampoco vemos que sea una prioridad resolverlo o sea nosotros le votamos una emergencia en diciembre porque no podían por las licitaciones para comprar o para hacer ciertas obras bueno dejaron pasar 30 días para que entre en vigor la ley cuando podría haber sido las 48 horas después dejaron habían pasado 30 días más y no habían usado un peso ejecutó un peso los 3 mil millones que le dimos a disponibilidad y creo que habían pasado 3 meses 4 meses y tampoco habían hecho ninguna inversión en resolverlo el problema que hoy acusa a Rosario a Santa Fe y hasta el pueblo más chico de la provincia ahora Sebastián te pregunto porque yo te he escuchado incluso la semana pasada con el tema de los nombramientos de los jueces ¿cómo es la relación del ejecutivo hoy con el poder legislativo? no ellos bajan mensajes que por ley y no hay una comunicación previa o sea están las reuniones estas de seguridad de las cuales yo no intervengo intervienen 8 representantes de diputados pero cada vez que vuelven de una reunión esa es fuimos a perder el tiempo o sea no hay un eje de trabajo ahora dijeron después de la cuarta tercera reunión la cuarta van a ver empezar a trabajar temas puntuales pero otro era catarsis hablar de los drones de tecnología pero pero no no un plan o sea cuando nos vinieron a pedir los fondos para emergencia ya vinieron sin un plan o sea vinieron no necesitamos emergencia como para decir una excusa no hicimos todo esto porque no tenemos disponibilidad de recursos le dimos disponibilidad de recursos y seguían sin hacer nada o sea no hay un plan no hay una una estrategia o sea vos la parte de seguridad o sea tiene que tener un abordaje integral desde la desde la parte social en los barrios de la parte infraestructura de la parte tecnología aplicada en el territorio o sea además tenemos lugares del país que han resuelto totalmente o sea a tasas lógicas el nivel de inseguridad y solo con imitarlo solo con copiar no es que sean original no pedimos tanto con copiar bien lo que está bien hecho podrían resolverlo en el corto plazo pero no no hay una decisión política al respecto o sea siempre son parches el ministro o sea nos decía sí vamos a pintar comisaría vamos a hacer una una serie de nuevas vamos a comprar más móviles es una política o sea de seguridad de hace 30 40 años no de de los momentos que corremos ni de los instrumentos que hoy tenemos para alentar la seguridad de los ciudadanos yendo al plano parlamentario he visto que estás impulsando un plan de hidroproductivo vial y ambiental ¿en qué consiste? básicamente ¿qué es? volvemos a lo mismo necesitamos para todo necesitamos un plan si no sabemos cuál es el objetivo hacia dónde vamos y cómo no vamos a llegar entonces hace tiempo que la provincia se debe tener una ley que maneje el agua que maneje todo lo que sea la parte hídrica se están haciendo ahora poniendo en marcha obras hoy vamos a aprobar un pliego de endeudamiento para una obra de acueducto a la provincia pero son obras sueltas no hay no hay si bien responden un poco a un a un plan pero no está tangibilizado en un en un plan en un máster digamos provincial eso es lo que propones vos si tiene todo un se forma todo un ente donde participan todas las 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 todas las personas digamos todos los los actores de cada territorio se viven en 10 10 regiones son 10 entes y un ente provincial y ese ente de cada región está formado por los comiqueros de cuenca por las comunas bueno los productores están en comité las empresas las 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 autoridades políticas de 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 esa región y lo que busca es que y técnicos y técnicos entonces que cada región genere un una idea de la de la parte infraestructura que tiene y el ente regional lo que hace entrelazar todo el plan en todo el territorio y definir al final las políticas y después también el control de cada región de que se cumpla lo lo planificado y lo que más que nada es el usar el agua como un recurso estratégico no como un como algo que que no o sea históricamente la hemos padecido donde hay lugares que no saben qué hacer para tener agua entonces si la tenemos usémosla estratégicamente con para tener una administración del agua con reservorios no no un reservorio porque se se inundó la picaza y perdiste miles de hectáreas sino reservorios planificados administración que cuando haya sequía tengamos agua y canalización para que esa agua que tenemos reservorio llegue a todo todo el territorio toda la parte incluye toda la parte de de las urbanizaciones de protección ante inundaciones y toda la parte pluvial digamos no sólo la parte productiva sino también en las urbanizaciones ya sea pueblos ciudades ver abordar toda la parte de defensas y demás de para crecientes y también por tema de lluvia la evacuación de agua en forma eficiente digamos nos paso un poquito al plano político básicamente porque se habla mucho del frente del frente ustedes son de la coalición cívica Ari Lilita siempre dice que del frente juntos para el cambio se van a quedar y son parte fundadores también pero en Santa Fe aparece un nuevo escenario que es la posibilidad de un frente de frente no sé cómo llamarle todavía no tiene nombre cuál es la opinión de ustedes cómo lo ven contame vos primero vos porque a vos te vi que incluso cuando asumió Felipe Mikli como autoridad del radicalismo también vi que estabas presente estuvieron todos los partidos ahí sí sí estuve presente Mauricio también Lucila Lehmann también nuestro partido es o sea respalda la amplitud y siempre que compartamos los mismos valores y los mismos objetivos digamos creo que más que quién va a ser el gobernador o cosas es qué le proponemos a la ciudadanía volver un poco a las plataformas electorales yo recuerdo que hace 15 20 años una plataforma electoral era un libro con todas las áreas totalmente específicos los proyectos las obras que planean ejecutarse las políticas en educación en seguridad bueno eso se perdió atrás de candidaturas frenéticas y creo que tenemos que empezar a trabajar en eso trabajar en ideas en proyectos concordar en eso y después quién sea el gobernador si uno tiene un compromiso con lo que propuso en campaña es secundario diría Mauricio vos formás parte también de las mesas a nivel partido que se están reuniendo yo soy parte de la mesa de Juntos por el Cambio en la Ciudad bueno y participamos con CEBA con Lucila de reuniones a nivel provincial si bien nosotros nos estamos enfocando más en nuestro armado digamos es muy importante para nosotros fortalecer la coalición cívica no dejamos de ser frentistas la coalición cívica ya cuando nació con el ARI cuando Lita lo fundó nació como una coalición de partidos después cuando se agregó el nombre coalición cívica fue otra coalición de partidos así que nuestra vocación como partido es digamos es la coalición pero no sumando a cualquiera ni por sumar sino que como decía bien CEBA digamos si hay un proyecto serio detrás nosotros vamos a apoyar y vamos a trabajar está bien pero ahora lo que se está discutiendo es a ver para ser más directo es si el socialismo va a estar sobre todo con la gente del PRO si van a si va juntos por el cambio o si juntos por el cambio el nombre supuestamente va a desaparecer esa es la pelea si es con todos si hay restricciones algunos sí algunos no bueno yo creo que esas son decisiones que tiene que tomar el socialismo o sea el PRO creo que está dispuesto a estar con el socialismo por ahí el socialismo no está dispuesto con el PRO pero creo que más allá de PRO socialismo somos todos santafesinos y no podemos permitirnos seguir teniendo la Santa Fe que tenemos hoy con las muertes con el narcotráfico creciendo con la delincuencia creciendo con las cárceles saturadas con la educación también que baja línea nacional y bueno también ha caído ha decaído el nivel de educación y en área que vayas salvo la parte agrícola productiva que es un motor está todo en decadencia entonces tenemos que cortar con eso y creo que ese es un deseo de todos ¿hay plazo? ¿hay alguna fecha que han puesto estimativamente para decir bueno antes de tal fecha vamos a definir esto y se conforma o no? no, no, no creo que tiene que darse por naturalidad yo creo que ya hay manifestaciones de actores del socialismo de acercamiento y creo que no va a quedar otra me parecería un error que no se sumen al frente sí, yo creo que digamos que falta mucho tiempo igual pero hay que ir acercándonos y hay acercamiento cuando vos hablás fuera de micrófono sería hablar con la gente y hay una vocación de querer cambiar la provincia hay actores que hay actores que que quieren han salido algunos del socialismo a decir que querían participar los del pro salieron yo creo que estamos todos en la misma el tema es ponernos de acuerdo en 4, 5, 10 puntos y decir bueno para acá vamos yo creo que es más fácil si tenemos un proyecto una idea para ponernos de acuerdo si vamos con el tema egos de uno egos de otro vamos a estar más complicados pero digamos si vamos realmente si pensamos en la provincia pensamos en la ciudad y pensamos en cambiar como viene la provincia nos sentamos todos y lo arreglamos de seguida no va a haber problema menos de la población cívica y Sebastián muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por la invitación y bueno seguiremos hablando en otro momento y ustedes gracias y nos despedimos nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario por este mismo canal y nos vemos